Voy a manejar con Jorge Guerra. Jorge Guerra también es una persona con la que nosotros venimos trabajando mucho, nos apoya en diversas actividades que tenemos. Jorge Guerra dirige el núcleo de investigación de Internet de las Cosas y es una de las personas pioneras en el Perú, uno de los primeros que empezó hablando sobre la vinculación que tenía que haber entre Smart Cities, educación, formación de capacidades, Internet de las Cosas y desde la Universidad de San Marcos está contribuyendo muchísimo a lo que es la investigación. Así que bueno, así dámoslo con un fuerte aplauso también. Bueno, buenos días. Conté a ustedes, me voy a Jorge Guerra y voy a hablar de un tema que está más orientado a la gente, que es, a tener en cuenta, para mí, el tema central de la implementación de Smart Cities. Y de una u otra manera, la propuesta que se está planteando, que no es mía, sino que es una ola que está creciendo a nivel mundial, como estoy en Europa. Cada vez más tiene que llevarnos a una reflexión sobre el papel de la tecnología y el papel de las personas que usan esa tecnología. Bueno, rápidamente, como dije, mi nombre es Jorge Guerra, soy ingeniero electrónico de San Marcos, licenciado en computación de San Marcos, bachiller en ingeniería de sistemas de San Marcos, de magíster en ingeniería de sistemas y actualmente curso en doctorado en ingeniería de sistemas en la Universidad de San Marcos. Soy miembro del grupo de investigación de Internet de las Cosas en la Universidad de San Marcos, docente de la Facultad de Sistemas. Soy evaluador de proyectos de innovación para CONCITEC, para Estara Perú y para Innovate Perú. Justamente, en unos días va a ser la convocatoria. Hemos trabajado y hemos desarrollado artículos de investigación en las áreas en las cuales nosotros trabajamos, que es Internet de las Cosas y Smart City. Bueno, hoy es el Día Mundial de Internet. Es el día que honramos a una persona visionaria, una persona altruista, una persona que tiene un impacto tremendo y que no hemos mencionado su nombre en este momento, Tim Benderley. Tim Benderley fue, juntamente con un conjunto de académicos, el que definió el concepto que ahora llamamos Internet y que se convertiría después en la web, el elemento básico. La Internet ya es una red, en este caso, o era una red en la década de los 50's, destinada a hacer un intercambio de información entre diferentes componentes. Y fue, básicamente, una red destinada para fines militares. Se llamó alguna vez la PNEL y después se llamó Arco Arento. La comercialización de este modelo de implementación requería, básicamente, de una interfaz visual, amable, sencilla de manejar y que los ciudadanos comunes corrientes, porque hacia eso se va el detalle, puedan utilizarlo. Y ahí es donde apareció la web. Y ahí interviene, justamente, el papel de Tim Benderley. Este es el impacto de Internet en este momento que influye decisivamente en la vida de las personas. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Hace unas semanas, una revista británica muy conocida, en un mundo informático, evidentemente, le daba un reto, un reto que me gustaría que ustedes se lo producieran también. Bien, el reto que planteo fue el siguiente. Pásense ustedes una semana sin usar ningún servicio Google. A ver, vamos a ver quién de ustedes puede soportar una semana sin usar servicios Google. El problema acá es que ustedes ni siquiera saben qué servicios Google tienen a su alrededor, como es una persona. La respuesta es imposible. El estado de la tecnología creció tanto y está tan arreglado, en este caso, a las personas que muchos de estos elementos tecnológicos son parte de nuestra vida diaria. E inclusive, y esa es la parte perniciosa, influye en nuestra decisión, en nuestro comportamiento, en este caso. Como ya ustedes saben, la utilización del Internet fue decisiva para que el señor Trump gane las elecciones en el último año, y también a Obama, en los mandatos que tuvieron anteriormente. Y así se siga. La tecnología no es buena ni es mala. El problema es quién la use y para quién la use. Está el poder de Internet hoy en día. Este gráfico fue muy interesante, y como lo vamos a compartir con todos ustedes, será interesante. Es algo muy sencillo. Miren ustedes lo que es un minuto en la vida de Internet a este año, 2019. La cantidad de procesos que se realizan en este momento es enorme. La cantidad de miles de horas de Netflix, la cantidad de búsquedas en Google, la cantidad de videos que se bajan o se ven en YouTube, y así sencillamente. ¿Correcto? Esto es lo que requiere, un poder fuerte en lo que corresponde a acceso en Internet, velocidad de transferencia, evidentemente, y medio de comunicación en ciencias. La gran mayoría de ellas probablemente sea para efectos de entretenimiento, pero muchos de ellos, y muy importantes, son también para desarrollo de actividades humanas. Y ahí es donde está lo interesante y lo importante de esta historia. Si le encarné, no estaríamos hablando de smart cities. No estaríamos hablando de Internet de las cosas, ni nada de lo que nosotros planteamos e indicamos. Bien, en la primera charla, César estuvo hablando de lo que son las ciudades inteligentes, y yo solamente para completar el detalle, probablemente para formalizar las cosas, aquí estoy colocando una definición de su vida inteligente. Le faltó decir que no es inteligente, de repente, para un poco poner en perspectiva lo que estamos hablando. Como dice acá, una ciudad inteligente es aquella que comenta el ritmo en el que proporciona resultados de sostenibilidad social, económica y ambiental. Las ciudades inteligentes responden a desafíos como el cambio climático, el rápido crecimiento de la población, la inestabilidad política y económica, al mejorar fundamentalmente la forma en que las involucran en la sociedad, aplican métodos de liderazgo colaborativo, trabajan en diferentes disciplinas del sistema de la ciudad, y usan información de datos y tecnologías modernas para evitar mejores servicios y calidad de vida para los habitantes de la ciudad, los cuales pueden ser los que viven ahí, las empresas y visitantes. Ahora hay un futuro previsible sin desventajas injustas para los demás, ni la degradación del entorno natural. Bueno, es definida por la ISO 37120, pero lo vamos a traducir en tres partes básicas. La Internet de las cosas es un entorno urbano, menos eso está claro. Número uno. Número dos, usa la tecnología de la información. Usa la tecnología de la información. ¿Cuál es el objetivo de este entorno? Mejorar la calidad de vida de las personas, pero bajo dos aspectos fundamentales que siempre deberán recordar en la situación inteligente. Primero, sostenibilidad. Que la mejora de la calidad de vida no implique y cueste más caro vivir, como el caso trágico de Belize. Que es tan caro vivir ahí que la gente ha abandonado la ciudad. Ahora le llaman a su tabucía. Y la segunda, que sea ecosostenible, que no agreda la naturaleza. Que no implique meter más ladillo, más cemento a lo que ya existe. Como lo comentó el César en el caso de la campiña de Arequipa, por ejemplo. ¿Bien? Suena muy interesante y muy, digamos, esperanzador utilizar la tecnología de la información. Pero ahí viene el primer problema. De alguna manera nosotros creemos o entendemos, a la par de todo esto, que la tecnología de la información va a resolver nuestros problemas. Y eso, señores, no es así. La tecnología de la información es una herramienta, es un medio para alcanzar el fin. En primero, segundo y tercer lugar, el elemento fundamental que maneja, administra y debería medir a la ciudad es el ciudadano. Si no entendemos ese elemento fundamental, ninguna ciudad inteligente sobrevivirá. Y eso está clarísimo en este caso. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente lo siguiente. La implementación de la ciudad inteligente se basa en cuatro elementos fundamentales, claramente definidos. El primero, datos en tiempo real. La captura de los datos que hacen que podamos medir, saber qué está pasando en la ciudad en el momento preciso. Sensores de tránsito, manejo de semáforos, sensores de humo, de basura y cualquier otro sensor que a usted se le ocurra. Esos sensores van a capturar la información y nos van a proveer de datos en el momento preciso que sucede algún fenómeno. Y esa información irá almacenada a algún lugar. Segundo, open data, datos abiertos. A diferencia de los modelos de las ciudades tradicionales en las cuales pues nadie sabe lo que está pasando en la ciudad, la implementación de una ciudad inteligente plantea la utilización de los datos abiertos. Es decir, que la data que implica el funcionamiento de la ciudad esté al alcance del ciudadano. De tal manera que el ciudadano no sabe qué está pasando. Y por lo tanto pueda juzgar, pueda quejarse, pueda mejorar, pueda participar de la ciudad. Participar de la ciudad no significa ir a comprar, en este caso, pan en una panadería o pagar los impuestos. Sino formar parte de la toma de decisiones de la ciudad. Pero la pregunta es lógica. ¿Cómo podría tomar la decisión de la ciudad si no sé qué pasa en la ciudad? Segundo, el modelo de datos abiertos hace esa diferencia y es elemento fundamental de cualquier ciudad inteligente. Tercero, gobierno abierto. Un concepto fundamental en el cual hay una serie de normas específicas en el gobierno abierto. Lucha contra la corrupción. ¿Correcto? Visualización de las acciones específicas, participación ciudadana, elementos cruciales en el funcionamiento de una ciudad. ¿Correcto? Que la gente sepa qué cosa es lo que está sucediendo en la ciudad y qué toma decisiones se da. Y la última y la más importante, pienso yo de todas ellas, planeamiento inteligente. Sí, César ha planteado o ha dicho que hay que hacer planes de así en 20 años que las regiones y todo lo demás. Lo que yo preguntaría, no es mi amigo, eso fue, no puede responderme, es, ¿y cuál es el criterio que han tenido para generar tales planes? Cuando los planes se hacen en función de lo que a mí me parece o lo que ciertas personas o mi partido plantean, esos planes no tienen ningún sentido porque no tienen realidad. Lo que pasa en el sitio X, ¿cuál es el método que va a funcionar en el sitio Y? El planeamiento tiene que hacerse en función a las características de la ciudad, a lo que pasa en el sitio de la ciudad. Por ejemplo, vamos a comprar 50 camiones de basura. ¿Por qué compramos 50 más camiones de basura? ¿Por qué? ¿Porque el otro distrito compró 40 y yo quiero tener más? No, los sensores de basura que me determina la cantidad de basura que se genera, me pueden permitir con ese informe saber cuánta basura se está generando, cuánta basura no se recoge y en qué lugares y a partir de ahí tomo una decisión. Eso es planeamiento inteligente. Y de paso ahorramos dinero. Y de paso de la transparencia, de la gestión se plantea, porque no se plantea licitación pública, todo el mundo se entera. Cuando una ciudad toma decisiones de gobierno en función a las variables del sistema, la variedad que se genera es un planeamiento inteligente. Y si participan los ciudadanos en esa gestión, con mayor razón. Eso es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no es una cuestión vertical, que el gobierno central o papá, papá, el gobierno regional, me dice, y nosotros, los ciudadanos, asentimos la cabeza, usamos solas herramientas y trabajamos. No es así el detalle de la situación inteligente. Esa es una de las cosas que quiero que entiendan en esta reunión. Muy bien. Esto es la tema de tecnología. ¿Por cierto? Para aquellos que conocen tecnología, esta transparencia les va a hacer la forma como se organizan tecnológicamente una situación inteligente. ¿Qué casi no significa? Capturar datos mediante mecanismos de términos, usando sensores, evidentemente, mediante herramientas tecnológicas que son los controladores, subirlos a un repositorio de información. Que en el 99% de los casos son, es la nube, el cloud computing, que nosotros los informáticos usamos. Y a partir de ello, se hacen las aplicaciones informáticas. ¿Y para qué son las aplicaciones informáticas? Para generar información. ¿Y esa información para qué sirve? Para tomar decisiones. Eso es lo que en un sistema informático se hace. Y es lo que nosotros haríamos en una sociedad inteligente. ¿Cuál es la diferencia con las aplicaciones informáticas clásicas? Que la data se toma en el momento que se genera. Entonces, ahí están los sensores que hemos comentado en este caso. ¿Correcto? Bien. Desde el punto de vista del negocio, las ciudades inteligentes tienen una fuerte inversión a nivel mundial. Es un excelente negocio, si lo vemos desde el punto de vista tecnológico. Miren ustedes, en estos numeritos, la cantidad de dinero y los planes de desarrollo de las ciudades inteligentes alrededor del mundo. Y la inversión que se tiene. Así que, desde el punto de vista comercial, económico o tecnológico, es una buena oportunidad. Y, evidentemente, mejorar la calidad de vida de las personas es, obviamente, lo que todos queremos. Entonces, del concepto de la ciudad inteligente, quiero, señores, que rescaten cuatro cosas fundamentales. Que de esta reunión quiero que estén bien claras. Una ciudad inteligente me debe permitir cuatro cosas fundamentales. La primera, hacer visible lo invisible. En este caso, que es los datos que yo no conozco, no tengo la menor idea, pueda verlos. Y verlos en el momento que yo quiera. Y en la magnitud y calidad que yo desee. No es que soy ciudadano porque pago impuestos. Soy ciudadano porque pago impuestos y sé lo que pasa en mi ciudad. Eso es hacer visible lo invisible. Y para hacer eso, ¿qué necesito? Necesito censar la ciudad. Medir la ciudad. ¿Qué requeridos para eso? Los sensores. Que para eso los tecnólogos como nosotros nos encargamos de colocar y definir. Pero el objetivo es que esa información después vaya a los ciudadanos. Tercero. ¿Qué hago yo, señores? Yo tengo los datos, los tengo guardados. Y los ciudadanos no tienen la menor idea de cómo los voy a usar. ¿Cómo los voy a mostrar? Muy bien. Proveer a los ciudadanos de las herramientas para que puedan usar esos datos. Visualizarlos, mezclarlos, tomar decisiones, juntarlos en comunidades para estudiar qué está pasando, etc. Herramientas en este caso. Y para eso necesito dos cosas fundamentales. Datos abiertos y herramientas de tipo open source. Que la gran mayoría son gratuitas. Todo esto que permite, señores, en el futuro, empoderar a la gente. Que esa es y debería ser la principal contribución de la tecnología. ¿Correcto? Cuando nos digan, no, falta dinero. O sea, tenemos un déficit de 1200 soles y por lo tanto no puedo colocar 20 serinálicos acá. Un momentito, señor. ¿Por qué falta dinero? Si yo estoy viendo acá, que hay una partida acá, que hay otra partida acá. ¿Y por qué están gastando acá? ¿Se acuerdan? Estamos ganando poder. Poder ciudadano. Eso es lo que una estudia inteligente plantea y define. Muy bien. Y a partir de ahí hay una serie de metas a las cuales se van a alcanzar. En este caso, el objetivo, cuando se planteó esto en el año 2016, se planteó una serie de metas cuatro años después, para 2020. Estamos en camino de implementar esas metas. Y de ellas hay una que es la que me interesa a mí y es la central de esta conversación. Ah, una cosa más. Con eso debemos mejorar una serie de variables de la ciudad. Una mejor calidad de vida. Por ejemplo, un mejor control de las variables de salud. Contaminación ambiental, por ejemplo. ¿No es cierto? Una mejor, en este caso, atención a problemas de emergencias, que pueden estarse por diferentes casos. En este caso, mejore los empleos formales, etc. Sí, es cierto. La tecnificación de una ciudad utilizando las herramientas de tecnología y de información van a mejorar las características generales de la ciudad. Pero, hay un elemento fundamental que debemos tomar en cuenta en la ciudad inteligente. Pero antes de eso, ¿qué ventajas tenemos en la ciudad inteligente? Podemos tener una serie de herramientas, ya algunas de ellas han comentado. Eléctrica, iluminación eléctrica automática, generación de papelitas, manejo de, por ejemplo, mecanismos, como por ejemplo, usar el dispositivo móvil para realizar una serie de servicios. Y de repente ni siquiera cargar la tarjeta DNI, en este caso. Sino que con el celular hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, manejo inteligente de la basura y de los diferentes servicios públicos. Eso está garantizado. Sin embargo, como toda tecnología, tiene sus pros y sus contras. Y la ciudad inteligente tiene también sus desventajas. Una primera desventaja es la financiación. Una ciudad inteligente no se hace un año. Las ciudades inteligentes toman de 10 años para más. Y ahora, antes que alguien me pregunte por qué tanto, vamos a ver que el principal problema de la gente, como lo vemos en un momento. Y segundo, las políticas definidas. El año pasado, hubo en el mes de mayo, un evento en el hotel, lo defines, justamente, especial por la embajada coreana, ¿no? La misión que está trabajando la PSM con César Piches, sobre lo que es soy inteligente. Y Corea habló de la ciudad inteligente que ellos tienen, que se llama Pusán, una chinguita que se ha construido de cero. Eso no fue lo más interesante. Lo más interesante fue la participación del representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en esa jornada. Una, para decirlo de manera amable, una entrevista realmente penosa. Porque en su ejecución planteó que el Estado peruano tiene planes para hacer ciudades inteligentes, etc., etc., que mostró, digamos, la propuesta de la Comunicidad del Programa Mediador para eso. Pero planteó algo bastante atrevido. Para juicio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para hacer una ciudad inteligente en el Perú y recibir su visión del gobierno para construirse, esa ciudad, futura ciudad inteligente, debe tener dos cosas implementadas. Primera, fibra óptica, para poder colocar sus camaritas de video. Y la segunda, red 4G, implementada y funcionando. Les pregunto, ¿ustedes tienen 4G en su barro? ¿Lo tienen todos los días? Fibra óptica, ¿quién va a pagar esa cuenta? ¿Cuántos años va a tomar eso? Y si ustedes revisan la historia de las ciudades inteligentes en Corea y en otros, no hacen eso. Usan tecnologías más abiertas, más amables, que no agreden la ciudad. Es absurdo que los burócratas de los ciudades de la Comunicación no entiendan eso. ¿Cuánto costaría hacer eso? Entonces, la implementación de las ciudades inteligentes no depende solamente de los funcionarios del gobierno. En gran medida depende de nuestra participación. Y yo tuve la mala suerte ese día de estar presente y mi participación fue, en fin, no entro a detallar lo que le dije a ese momento hace falta. En fin, creo que ya hemos comentado, ya lo comentó César, lo vuelvo a indicar. La implementación de las ciudades inteligentes no es una cuestión empírica. Hace año y medio, el presidente, no, año pasado, el presidente Vizcarra dijo en una ceremonia en Huamanga, de que Huamanga era la primera ciudad inteligente. Sí, con todo orgullo. ¿Por qué? Porque una institución había desarrollado una aplicación móvil que mostraba los detalles de turismo de la ciudad. Entonces, dijo en Google, en las iglesias, todos lo sabemos, evidentemente, de la Sanana Tranca. ¿No es cierto? Entonces, por tener ese aplicativo que permite el acuario, etc., ciudad inteligente. Y así en el mundo existe un montón de sitios llamados ciudades inteligentes. Pues bien, yo puedo considerar que Lima, Magalhães, es una ciudad inteligente. Y podría decir que los olivos, donde yo vivo también, es una ciudad inteligente porque tiene un centro de innovación. Lo real es completo es esto, no hay pieza, inventar la pólvora. Ya existen normas mundiales, estándares mundiales que definen eso, que son las famosas ISO. Y eso se aplica a las empresas. Justamente César comentó alguna de esas ISO que utilizamos en el gobierno, que es correcto, y a las empresas privadas también. Pues bien, señores, en Ciudades Inteligentes ya existe una ISO, la ISO 37120, que define las características de una ciudad inteligente. Así que no inventemos la pólvora. Tomemos la ISO 37120, veamos los indicadores y trabajemos para su cumplimiento. Pero obviamente, con las características de cada país, este no es un mapa. Esto dice, ¿qué debo considerar una ciudad inteligente? Y en el Perú, en Lima, vemos cómo hacemos bajo la idiosincrasia, dificultad, etc. Yo, por ejemplo, no podría colocar, vamos a usar el término del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de colocar fibra óptica en Cusco. Porque el Ministerio de Cultura me va a parar inmediatamente, porque casi todo Cusco es sitio biológico. Disculpen ustedes por el famoso problema que tienen con el hotel de Cieratón, allá. Entonces, no se trata tampoco de aplicar una receta tal como es, sino esta receta, aplicarla en este caso. Bajo las características específicas e idiosincrasia de nuestra naturaleza, nuestra ciudad, sus costumbres, etc. Pero ya hay un camino, ya hay un derrotero. Entonces, ya existe un camino para que construya otro. Entonces, sigámoslo, porque esto nos va a dar un estándar, ¿correcto? Y los estándares son muy importantes, porque nos permite compararnos con el resto, con los demás países, en este caso. Y esta ISO 37220 tiene una serie de indicadores. ¿Qué tienen los 17 indicadores generales? ¿Correcto? Por eso les digo, no inventemos la pólvora. Búsquenla desde el 120, analícenla y vean qué cosa piden. Y trabajemos en ese campo. Así, concreto y puntual. Y no necesito el gobierno para eso. En base a esto puedo pedir el dinero del gobierno. Necesito para esto, para esto, para esto, con fundamento en este caso. Entonces, ahora sí, vamos al punto central de nuestra exposición. El problema en todos estos casos, y en todas las charlas que he tenido oportunidad de asistir y ver, es que el tema de su inteligencia se toca de dos formas. Del punto de vista tecnológico, al cual yo me autopritico. Yo soy tecnólogo en los carreros de más tecnología. Y explico la construcción, los sensores, el arduino, la tiempo de comunicación, etc. Que sí, es importante. Pero para el ciudadano común y corriente, que no me tiene ni papa de lo que digo, no lo es, pues. ¿Correcto? Y pensamos que la ciudad inteligente es solamente la implementación de una tecnología. Eso es el primer lugar. Y en segundo lugar, ponemos a los ciudadanos como únicos clientes. El gobierno, la región, los tecnólogos, los grupos de investigación como el medio del centro, construimos la solución y ustedes usan la aplicación. Nunca se les preguntó si ese era el problema principal. Para nosotros, en el distrito, podemos decir, este tipo de problema es fundamental. Pero ustedes, los ciudadanos, los que viven día a día acá, no, el problema no es ese, el problema es otro. Pero nadie nos escucha. O sea, los convertimos y los reducimos en clientes. Y ustedes no son clientes, ustedes son ciudadanos. Esa es la principal diferencia. Entonces, si no entendemos esto, lo que nosotros buscamos es esto. Ciudadanos buscando la solución común, buscando un modelo ciudadano en la que participen todos. Y eso es importante. Por otra razón más, vamos a ser prácticos y comunes. Señores, a lo largo de estos años, desde que la palabra internet de las cosas, desde que la palabra internet de las cosas ha salido, diferentes municipios han desarrollado varias ideas. Y algunos, inclusive, han estafado a la gente. Un ejemplo concreto, chiquitito nomás. Hace unas semanas, el alcalde Forzay de la Victoria, anunció con bombos y platillos, que habían implementado un nuevo sistema de videovigilancia por reconocimiento facial, es una marra. De la manera que cuando la gente pasara, al toque lo reloj, ¿no? Al toque lo captura, o determinar quién era. Señores, eso es falso. Yo soy tecnólogo. Uno, para hacer el conocimiento facial, se requiere previamente una base de datos, con por lo menos cinco fotos por cada persona. Ellos no lo tienen, pues. No lo tienen. Y segundo, no tampoco lo dicen, necesitamos que la cámara que captura la data y lo sube, tenga una velocidad de transmisión razonable. Porque esa foto va a tener que subir en la nube, ahí se va a procesar, o de repente, vamos a poner que no sea en la nube, ya. Aquí tenemos 4G. Pero vayan a la victoria, a ver si tienen 4G. En muchos sitios hay H++ o H+. ¿Cómo vamos a implementar un sistema de esa manera? ¿A quién le echamos la copa? Movistar, claro. Pero porque Movistar para ellos no es negocio. ¿Sabes cuál está? En China pueden, caminando la gente, caminando la gente, pueden detectar rostros e inclusive determinar que este pata está haciendo pedido en tal sitio. Enviar inmediatamente las coordenadas de la oposición a los policías más cercanos. ¿Qué es acá? ¿Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque en China hay Wi-Fi público. Que se mire en gigabit por segundo. Señora, ¿tenemos Wi-Fi público? Ni en las casas. Y así queremos implementar Smart City. Esa es la realidad. Pero eso lo sabemos los ciudadanos. Lo que aquí tenemos. Es lo que vamos. Entonces es momento que los ciudadanos, que queremos usar todas las aplicaciones que se harían y se pueden ver. Y que la mayoría de ellas están implementadas en interfaces que los tecnólogos sabemos. Pero que el común de las personas, ¿y por qué es este botón? ¿Y este por qué sirve? Y hasta que sucedió eso, ya el fenómeno terminó. Ya en mi casa se quemó, ya la otra parte se dio muchas cosas, etcétera. Las aplicaciones no fueron desarrolladas para la gente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que el gobierno de la ciudad, que su voz sea escuchada, que pueda plantear. Porque yo lo he dicho bien claro en algunas conferencias, si yo le entrego los datos al ciudadano y coger sus datos, el ciudadano sabe lo que está pasando y hay un tema de corrupción, el ciudadano es tan culpable como el funcionario. ¿Por qué? Porque teniendo los datos no funcionar. ¿Mejor que tal? Entonces la función es compartida y podemos evitar muchas situaciones que pueden ser dolorosas. Así que el concepto de ciudadanos inteligentes plantea la construcción de una ciudad pero focalizada en el ciudadano. La utilización de las herramientas tecnológicas, de los conceptos normativos que ya existen, lo que voy a comentar hasta el momento, en función a lo que es la necesidad del ciudadano. Suena parecido a la idea del mal city. Es el mal city, pero no está la gente. Eso es lo que se quiere. Manteniendo obviamente los criterios de calidad que siempre debe tener una solución tecnológica. ¿Correcto? Así que en base a eso, la idea fundamental que se debe comenzar a trabajar, y que le he puesto en mi dirita, es que no hay ciudades inteligentes sin ciudadanos y ciudadanas inteligentes. ¿Correcto? Ese es el bien central en este caso. Una ciudad con las personas tomando decisiones. Por esa razón, específicamente, se puede o se debería construir ese tipo de situación. Y ahora, ¿cómo construir ese día? Porque desde el punto de vista de la teoría, no suena muy bonito. ¿No es cierto? Esperanzador, etcétera. Pero, ¿cómo construimos eso? En primer lugar, para ser un ciudadano inteligente, necesitamos tres cosas fundamentales. La primera, la primera, es la más importante de todas, la educación. Bien. Hace un momento, César Viches habló de la ciudad inteligente número uno en el mundo. Siga uno. La ciudad está. Como él dijo, está chinginita, que la ciudad es un país. Es cierto. ¿Correcto? Y no es étnicamente uniforme. Allá hay chinos, hay hindúes y los malayos, como bienvenido. Cada uno tiene casi la tercera parte. O sea, que ni siquiera estamos hablando de un día racial. Es una ciudad exitosísima. ¿Y sabe por dónde comenzó? Por algo fundamental. Si yo voy a, como ciudad inteligente, como ciudadano de una ciudad, voy a defender mis derechos, ¿qué es lo primero que debo saber? ¿Cuáles son mis derechos, pues? Si yo no sé cuáles son mis derechos, ¿cómo voy a defenderlos? Ellos han comenzado por la parte más importante, la educación. La educación es la herramienta que permite que las personas sepan qué hacer en la ciudad. Los chiquitos desde el colegio, aparte de los famosos robotitos, que era robótica, aparte de eso, que ya es tema obligatorio y casi todo lo que hace el mundo, les enseñan a saber cuáles son los derechos y deberes de la ciudad. Este es un par de un video que ustedes pueden ver en YouTube sobre Singapur. Los chiquitos van no solamente a recorrer museos, como lo hacemos aquí en Perú, los llevan a parques donde les enseñan de que la basura no debe botarse ahí y hacen jornadas de limpieza para que sepan lo que tienen que hacer. Los llevan, obviamente, a recorrer a sitios determinados de tránsito para que vean cómo la gente debe cruzar correctamente. Los llevan a sitios, en este caso, donde están tirando la basura al agua, contaminando el agua. Y que vean que eso no debe hacerse. Esa es cultura ciudadana. ¿Aquí en Perú se hace eso? No. Confiamos todo en la tecnología. Si no enseñamos a nuestros señores, a los jóvenes, a los futuros líderes, los que son sus derechos y los que deben proteger la ciudad, no lo van a hacer. Pero darán su tiempo en esta guerra. Muy bien. Es hora de comenzar a cambiar el chico. Y comenzamos con la gente. Singapur hizo eso. El otro es que, y aparte de eso, una de las cosas, señores, que es importante, una de las cosas fundamentales, que inclusive todos los artículos de Smart City se han planteado, es que Smart City va a crear una brecha ideológica entre la gente. Se va a crear el concepto de analfabeto digital. Los que saben usar la tecnología y los que no saben usar la tecnología. Que no les saben que son viejitos, por si acaso. Mi padre de 80 años le tiene miedo de celular. Como muchos. Mi hermano le ha comprado un celular, de diferencia de César, le ha comprado uno baratito nomás. ¿Ya? En este caso. Y le tiene miedo recibir, digo, envió un mensaje de texto, yo no sé cómo se utiliza. Pero eso no es problema. Mi tía, de 92 años, ¿correcto? Le regalaron su tablet, y es full fuego. Cada vez que sacan algo de religión, porque ella es católica, me envía cada rato a mi messenger. Y a mí todo lo es. Entonces, la edad no es el problema. ¿Ya? Mi padre de 82 no puede. Mi abuela, mi tía abuela de 92, sí puede. El problema es ganas. Y la capacidad de aprender. Y esa es la segunda parte. En este caso específico, ¿qué hacemos? Uy, qué mala suerte. No pueden aprender. No. Integremos a la gente. La gente que tiene problemas, sea físicos, psicológicos, o de cualquier precisión, desarrollemos proyectos para que esas brechas tecnológicas, cultural, se minimicen. Hay proyectos para eso. No puede haber una ciudad inteligente ciudadana de segunda clase. Todos son ciudadanos. Desarrollemos soluciones para eso. Aquí están. Ejemplos típicos de nombres. Como una empresa, repito, va a quedar con ustedes. Revisen. Hay bastantes trabajos de ese tipo. No parece tecnología. Parece educación, psicología. Sí. Es que el tema es transversal, señores. El tema es transversal. Y por otro lado, tenemos cosas como esta. La ciudad de Santander. Miren el enfoque tan brillante de la ciudad de Santander en España, que camina a ser una ciudad inteligente. En vez que ellos digan, vamos a desarrollar las aplicaciones que necesitan la ciudad y ustedes ciudadanos, úsenlas. Es el modelo vertical clásico. ¿Qué hace Santander? Llama a la gente. Ciudadanos, plantee sus soluciones. Hagamos una lluvia idea. Pónganlas. Observen qué se puede alimentar como un open source. Planteamos una idea que toda la comunidad enriquece. Pongamos esto, quitemos esto, ponemos esto, y las ideas, conforme ya se van mandando, el gobierno que hace, las evalúa y busca financiamiento. Así que el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la idea, es no del gobierno de los ciudadanos. Es una forma fácil y práctica de hacer democratizar el gobierno de los ciudadanos. realiza toda su información de todas sus oficinas. Esta es la dirección web para que la visiten. Con antigüedad de dos días como máximo. Licencias, atentados, acuerdo del consejo, de todas sus oficinas. El estado de mi trámite, no tengo que ir hasta la visita para hacer, entro al sitio, veo mi trámite, hay otra cosa. Pero no, quiero que me entiendan, no solamente a nivel de, en este caso, pantalla, sino como datos. Así que los ciudadanos, la gente, los tecnólogos, toman esa información y pueden construir las aplicaciones de acuerdo a lo que se requiera. ¿Cierto? Esta es la idea. Se intentó hacer esto en la época de Susana Liderán. Sí, pero su antigüedad era de dos meses. Llegó Castañeda, que fue lo primero que hizo, lo cerró. Después lo recuperó. Entendiendo la ola de la pentata, que ahora es inevitable. Estamos hablando de una ciudad como Nueva York, que es enorme. Ahora, todas las grandes ciudades tienen el tipo de página. Lima, tiene que plantear realmente retomar esta con la buena calidad. Así que, señores, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? De esta especie de llamado a la conciencia, ¿no? Es, debemos trabajar en una ciudad inteligente en la que los ciudadanos no solamente usen la tecnología, sino se involucren en la ciudad inteligente. ¿Hay mecanismos? Claro que hay mecanismos. Les vamos a mostrar algunos de ellos. y nuestro objetivo final bajo este concepto es trabajar juntos en ese proyecto. Nosotros como grupo de investigación, en este caso, trabajamos y desarrollamos tecnología de la mano de las necesidades que se plantean. Con Miraflores tenemos justamente un plan para desarrollar todos estos conceptos. Pero el objetivo final está bien claro. Convertir a los habitantes, es decir, a los clientes en Ciudadanos. Logramos eso, teníamos una ciudad inteligente con gente participante. Ese es el sueño que yo planteo y espero que sea el sueño que ustedes también hicieron. Muchas gracias.